Gracias, buenos días compañeros y compañeros que se encuentran aquí presentes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la 33ª sesión de la Comisión en Inicio de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, siendo las 11 horas con 16 minutos del día 30 de julio del año 2024. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les está remitiendo para su firma. ¿Regidor? Presente. 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 En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación, procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y del sentido del secretario técnico que directa una dividida. Como naturaleza, procedemos con la lectura del orden del día que se somete a consideración. En el número 1, lista de asistencia y declaración del corum legal. En el número 2, lectura del orden del día y de su fecha aprobación. En el número 3, lectura y aprobación de la minuta de la 22ª sesión ordinaria de la Comisión en Inicio de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 20 de junio de 2024. En el número 4, cinturvales. En el número 5, clausura de la sesión. Se pregunta si se aprueba el orden del día. De ser así, por favor, de manifestarlo y levantarlo. Por favor, recuerdo que se aprueba por mayoría. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número 3, el cual consiste en la lectura de la minuta de la 22ª sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, con fecha del 20 de junio de 2024. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, no sé si hay observaciones en la minuta que se les envió por correo. Si no hay ninguna, entonces, a favor de manifestar, levantando su mano, el aprobarse el contenido de la misma. Continuamos con el punto número 4, que es referente a asuntos varios, no sé si tengan alguna asuntos varios. Yo me voy a hacer uso de la voz para comentarles, bueno, como se dieron cuenta, en la última sesión de ayuntamiento se aprobó ya el reglamento que teníamos, el que ya existía dentro del ayuntamiento de la firma electrónica, ese reglamento ya se actualizó, entonces ese ya quedó aprobado. Tenemos pendiente uno, que también sometemos que fue de aquí de la Comisión, pero ese a la hora que lo turnaron en la sesión de ayuntamiento, lo turnaron para que lo trabajara la de reglamentos con el síndico Nicolás. Entonces, ese está pendiente, que es el del manejo del correo electrónico, que son diferentes. El de la firma electrónica vamos enfocando a quienes tienen, el de quienes tienen, ahora sé que, autorizado el firma, y el del correo electrónico vamos enfocando a cómo utilizar el correo electrónico, que al final de cuentas, hablando con Aurelio y hablando de una mesa de trabajo que tuvimos con ellos, nos hacían mención que lo querían meter en un reglamento que van a ser de austeridad, entonces ahí quieren meter un capítulo del correo electrónico, pero platicando con el jefe de gobierno digital, él nos dice que es mejor que sí haya un reglamento exclusivamente del correo electrónico, como lo hacen en otros municipios, y que no quede como un capítulo dentro de la austeridad. Entonces, bueno, yo vi en esta última sesión que dentro de la propuesta que trae el presidente municipal, ya ven que quiere actualizar 35 reglamentos, entonces dentro de esos 35 viene uno de gobierno digital, viene un reglamento de gobierno digital, habrá que revisarlo para ver qué tanto es lo que ellos ya están contemplando, porque sí lo están contemplando dentro de los reglamentos, digamos, más relevantes, dentro de ese paquete más relevante, pero habrá que ver qué tanto de lo que hemos trabajado en la comisión, estás dentro de ese reglamento. Entonces, nada más se los comento, pues igual para que estemos en la misma sintonía, y este, y en dado caso, pues podamos defender alguna posición, referente a por qué es bueno que haya un reglamento de correo electrónico de manera muy puntual. Acordémonos que, pues aquí en el ayuntamiento tenemos el correo institucional, sin embargo, no siempre las personas lo usan o le dan el uso debido, entonces todo lo que sale de aquí del ayuntamiento a través del correo electrónico institucional, pues tiene un valor, digamos, mayor, porque va como parte de los documentos oficiales, entonces por eso es la importancia de decirle este reglamento. Entonces, comentárselo, no sé si tengan alguna observación, sería cuánto. Entonces, pasamos al punto número 5, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de la fecha de la próxima sesión. Se deja pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Muchas gracias a todos por su presencia ahí, siendo las 14 horas con 21 minutos del día 30 de julio del 2024 se ha dado por concluida la 33ª sesión de la Comisión Milvicia del Gobierno Digital y Producción de la Ciudad. Muchas gracias a todos y que tengan muchas gracias. 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 Gracias.